La Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el ICA y por Colombia llevaron a cabo en horas de la mañana de este viernes una charla de capacitación dirigida a agricultores y campesinos del corregimiento El Centro, con el fin de tener más conocimientos frente a sus iniciativas de negocios. El ICA es una entidad del Estado que trabaja por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo colombiano. En el día de hoy pues estamos invitando a los productores a que tengan muy presente las enfermedades de control oficial, que notifiquen en casos de presentarse mortalidades o signos clínicos inusuales que lleven a ocasionar mortalidades en sus predios de cualquier especie, no solamente en los cerdos y el ICA pues hará las respectivas supervisiones sanitarias. Esta capacitación porcina se llevó a cabo en la Biblioteca Centenario de Corregimiento. Vladimir Mendoza, funcionario de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, habló del acompañamiento en estas charlas y los temas que se deben identificar. Estamos pues en este momento en la Biblioteca Centenario del Corregimiento del Centro, realizando una capacitación en porcicultura con el apoyo de la Asociación Nacional de Porcicultores por Colombia y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el cual pues nos apoyan dando algunos temas de interés que hemos solicitado identificando necesidades en los porcicultores, pues temas principalmente normativos, tales como registro de predios, cuáles son las enfermedades de control oficial por parte del ICA, por parte de Por Colombia, están hablando del manejo del lechón, el clúster de la cadena cárnica, todos estos temas que son de bastante interés para nuestros porcicultores aquí en el municipio. Uno de los agricultores del Corregimiento del Centro afirmó que estas capacitaciones son importantes y se espera que se sigan llevando a cabo. Es importante porque aprendemos cosas que nosotros no sabemos, entonces sería bueno que siguieran estas reuniones, capacitaciones más constantes y más extendidas para tener mejor conocimiento y poder hacer la labor que nosotros tenemos de la mejor manera. Los campesinos del Corregimiento del Centro agradecieron esta iniciativa y estarán a la espera de que espacios como estos se continúen abriendo para conocer de fondo todo lo relacionado a sus ideas de negocio.